...cuenta en el pleno la sesión pasada del inicio del procedimiento y ahora corre el término de acuerdo a lo que establece la ley de responsabilidades de 45 días para dictaminar la procedencia o improcedencia del libro. ¿El plazo del año es nada más para la presentación de la demanda o para la conclusión del proceso? ¿Perdón? El plazo del año en el caso de quienes ostentan una responsabilidad, la ley de responsabilidades señala que pueden ser sujetos de procedimiento hasta un año después de haber ejercido el cargo. ¿Que deben ser 31 años? Es correcto. ¿Pero basta con que lo hayan presentado más? Basta con que lo hayan presentado y ahora lo que sigue es el procedimiento que establece la ley. O sea, en el momento en que se resuelva sí podrían ser. Así es, así es. Sí, porque están dentro del talero. Pues muchas gracias a todos. Pero si no resuelven en este año, ¿el juicio político procedería o no procedería? Pues tiene que resolverse, reitero, los términos son muy claros. Ahora, a partir de que se da la presentación ante el pleno, se hace del conocimiento el pleno, se tiene un término de 45 días para efecto de que se dictamine la procedencia o improcedencia.